Vuelve el fútbol tras tres semanas sin jugar el Málaga, como ya sabéis terminó hace ya prácticamente un mes la liga y ya estamos a punto de empezar la siguiente, de hecho la liga anterior aún no ha terminado, se tiene que jugar la final del pleito de ascenso y pues bueno, pues lo que tenemos este año con el tema del coronavirus, pero bueno vamos a hablar del Málaga que hay muchas novedades estas últimas semanas, tanto en lo judicial con el tema del Tani que está llegando, o eso parece, a su fin como en lo deportivo, donde ha habido fichaje, ha comienzado la pretemporada y sabemos ya los primeros amistosos sobre el tema judicial vamos a intentar hablarlo un poquito de forma corta y ya cuando se sepa la decisión final seguramente haga un vídeo hablando de ello porque será algo importante, seguramente, eso espero el tema del Tani, como ya muchos sabréis tenía hasta ayer mismo, hasta este mismo martes para pagar la fianza de 5,4 millones que pues que tenían que cubrir, como ya sabéis, por el tema de administración del Leal y demás y ha finalizado el plazo y solamente ha aportado un total de 4,2 millones de un concurso de la bajadilla de un proyecto que iba a construir que finalmente no hizo y también un inmueble en Qatar ahora bien, ¿qué sucede? pues que ahora queda todo en manos de la propia jueza del caso en decidir si ese dinero y ese inmueble le sirve para cubrir esos 5,4 millones de fianzas lo más seguro, también os digo que esto es más opinión que otra cosa porque no estoy muy metido en este tema de derechos y cosas de por el estilo, pero el inmueble en Qatar, por ejemplo, no se puede obtener más que nada porque está en Qatar y no en España y después el tema de 4,2 millones no sé hasta qué punto puede servir para cubrir la fianza porque es de un concurso, de un proyecto que es que como tal no tiene ese dinero veremos, todo lo decidirá la jueza y puede haber varios casos uno de ellos es que sea, bueno, que se le quite sus acciones de forma preventiva o que se le quite definitivamente y haya una subasta de esas acciones y deje de ser presidente del Málaga pero bueno, como ya he dicho, esto como ya sabréis también el tema judicial, burocrático y demás suele tardar mucho así que igual no sabemos más noticias hasta dentro de una semana o de unos meses esperemos que esa noticia se conozca lo más pronto posible porque como sabéis es una decisión muy importante para el club y para el futuro, como es lógico pero bueno, vamos ahora con lo deportivo que también hay muchísimas novedades entre ellas que ha empezado la pretemporada, como es lógico, lo hizo la semana pasada con las primeras pruebas físicas, con los PCR donde se han detectado 5 personas con 5 jugadores con coronavirus, son 5 jugadores del filial y pues de momento son asintomáticos, están aislados en su casa y no están entrenando, como es lógico en unos días se le harán una nueva prueba PCR si dan negativo volverán a incorporarse con el equipo y en caso de dar positivo pues seguirán aislados hasta que den un nuevo negativo esas son las novedades esta misma semana han empezado los primeros entrenamientos grupales los primeros fueron en la primera semana de forma individual como se dice en el protocolo también al regresar la liga hace unos meses pues se ha hecho igual y ahora se están entrenando de forma normal ahora bien, comienzan los partidos una pretemporada muy corta y muy atípica porque estamos finalizando agosto justamente en esta fecha deberíamos estar empezando la liga pero como es lógico no será así y bueno, los entrenamientos, los partidos que hay son 5 3 contra equipos de primera división y 2 contra equipos de segunda y son los siguientes el primero de ellos será esta misma semana el domingo 23 de agosto a las 7 de la tarde y contra el Real Valladolid en el Marbella Football Center después la semana que viene tendremos 2 partidos más también contra 2 equipos de primera división se trata de el miércoles 26 de agosto a las 7 y media contra el Cádiz Club de Fútbol en Benavis un recién ascendido como ya sabéis y también ese mismo domingo el domingo 30 de agosto sin hora y sin lugar por definir contra el Granada después ya por último la última semana antes de empezar la liga bueno, la semana previa a empezar la liga jugaríamos el miércoles 2 de septiembre sin lugar y sin horario todavía por definir contra el Español recién descendido a segunda división y el sábado 5 de septiembre y para finalizar la pretemporada a las 10 de la mañana contra el Alcorcón en el Marbella Football Center todos estos partidos no se sabe todavía dónde se van a poder ver si se va a poder retransmitir en 101TV si lo va a retransmitir el propio club por sus redes sociales o lo que sea lo que se sabe es que van a hacer partidos sin público como es lógico y como estáis viendo también son partidos solamente con equipos profesionales de primera y segunda división la pretemporada para los equipos de segunda B y demás pues no ha comenzado todavía porque no se sabe en fecha por lo cual todos los equipos son de los que van a empezar la liga el 12 de septiembre que ese fin de semana bueno, el 11 si se juega un partido el viernes será cuando empiece ya la liga la primera jornada y imagino que dentro de poco se conocerán los horarios y también respecto a temas deportivos sabemos los primeros fichajes y también las renovaciones y salidas para esta próxima temporada a día de hoy hay dos fichajes igual cuando estoy grabando este vídeo se oficializa otro y justamente cuando lo suba hay otro más pero bueno de momento tenemos el fichaje de Orlando Sá que llega en propiedad procedente del estándar de Lieja y es un delantero centro en mi opinión a ver, no he visto partidos suyos o sea, nunca ha jugado en España es la primera vez que llega a España por lo cual no lo he estado viendo pero según he visto en los típicos vídeos y demás es un delantero que va muy bien de cabeza también remata muy bien y ojo nos podría aportar bastante ¿qué es lo que me echa un poquito para atrás? es que llega de una lesión bastante larga lleva prácticamente un año sin jugar al fútbol y tendremos que ver ahora sobre todo en pretemporada cómo llega físicamente esperemos que bien supongo que habrá hecho también su recuperación y ahora está con los entrenamientos en el primer equipo así que veremos al final cómo llega este delantero también digo otra cosa es cierto que un delantero exótico por así decirlo que nunca ha jugado en España que muy poca gente muy poca gente conoce pero también vino igual Blanco Lechuk y al final mira de los mejores delanteros que hemos tenido después esta misma temporada vino Sadico es cierto que jugó en el Levante pero tampoco era un delantero que conociese mucha gente y era pues vino de última hora y demás y terminó siendo el máximo goleador del Mala con 13 tantos por lo cual veremos a ver cómo empieza la temporada y si nos aporta porque ya sabéis que en ataque estamos un poquito escasos y el siguiente jugador se trata de un centro campista y es Cristian Rodríguez fichaje que se hizo se hizo oficial justamente ayer y llega procedente del Extremadura como cedido durante una temporada y este sí que lo he podido ver un poquito más algún partido del Extremadura ha jugado contra el Málaga y personalmente me gusta bastante no es el mejor fichaje que se podría hacer pero teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos con problemas económicos y demás yo la verdad es que lo veo bastante bien de hecho ha sido uno de los jugadores que ha resaltado bastante esta temporada en Extremadura pese al descenso y bueno es un centro campista muy polivalente y una cosa que lógicamente al Málaga nos viene muy bien que estamos escasos de jugadores y oye si puede jugar en el centro del campo también de de media punta también he visto algún partido que ha jugado en las bandas pues ojo eso lo podemos aprovechar bastante y aparte que es un jugador joven también no es un goleador de marca 20 goles porque no es delantero pero oye es un centro de campista que también puede aportar con goles y le puede venir muy bien al Málaga como ya he dicho llega cedido por una temporada y procedente de la Extremadura que acaba de defender ahora vamos a hablar de las renovaciones que se tratan todas de todas ellas de de Canterano la primera de ellas es de Juande que renueva hasta 2023 al igual que Cristo pero con la diferencia de que Juande lo hará con ficha profesional y Cristo pues seguirá siendo seguirá teniendo ficha del filial esto es una cosa muy positiva porque ya sabéis que tenemos también el problema de las fichas y que ahora podamos contar con Juande sin el problema de tener que alinear solamente a a cuatro canteranos como máximo pues ojo nos puede venir bien aparte que Juande ha sido uno de los jugadores que más han jugado en la en los últimos los últimos partidos de esta temporada y respecto bueno también Kellyan que no se me olvide que ha sido noticia justamente hoy ya que ha renovado hasta 2022 con el Málaga Club de Fútbol pero ha sido cedido a la Unión Deportiva Ibiza básicamente ha renovado para que siga teniendo un contrato con el Málaga pero se irá a un segunda división B otra operación que me gusta bastante porque Kellyan no le veo todavía teniendo la titularidad en el Málaga en caso de que se vaya muy que tiene pinta y más con las declaraciones que ha dejado hoy en la COPE pero eso me parece me parece un buen movimiento porque se va a la Unión Deportiva Ibiza un equipo que está peleando por acceder a la segunda división que es de los más punteros y si tiene ahí muchos minutos se puede curtir como portero y podría venir bien al Málaga cuando regrese y ya por último respecto a bajas oficiales tenemos la de Iván Rodríguez ya sabéis que se fue a la Ponferradina por el tema del límite salarial y finalmente seguirá en ese equipo tras acabar el plazo para poder para poder nosotros recomprarlo por así decirlo si se queda todavía porque no ha sido oficial que vayan a salir ni nada por el estilo José Rodríguez y Alex Mula y evidentemente también hay muchos muchos rumores hay jugadores que ya han salido como el caso por ejemplo de Sadiku que acababa contrato Miquel Villanueva etcétera pero eso de momento hay muchos rumores y seguramente esta semana sea muy muy movidita en ese aspecto como ya he dicho solamente ha habido dos altas pero es que hay un montón de jugadores que en esta en esta misma semana puede que se confirme alguno más y que estaremos al tanto y obviamente en unas semanas también haré otro vídeo con el tema de mercado de fichaje sobre todo antes de que empiece la liga y nada más que comentar aquí habéis tenido yo creo que un resumen más o menos de lo que ha pasado esta última semana en el Málaga Club de Fútbol como ya sabéis este mismo domingo comienza ya la pretemporada y volveremos a ver al Málaga jugando un partido de fútbol en este caso contra el Valladolid y nada más que decir hasta aquí el vídeo like si no lo estáis y hasta la próxima adiós